Pues llegó la mañana de miércoles y oiga, antes de comenzar la colaboración de don Héctor Sánchez, déjame felicitarlo porque ayer fue su cumpleaños, somos igualitos de edad, entonces ayer cumplió el señor 57 años apenas un muñeco de pecho. Sí, modelo 65. Sí, modelo 65, la justicia, la equidad. Las mejores lunas del año. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, permítanme felicitar sinceramente a don Héctor Sánchez que ayer fue su cumpleaños y bueno, hoy está con nosotros con su colaboración de todos los miércoles, pero sí, sí, sí. Primero lo primero y de corazón que venga este número 57 y al 58 lleno de éxitos que no lo dudo porque los éxitos no son casualidad, son de quien los trabaja. Y tú lo has trabajado mucho, mi querido Héctor, así que no se puede cosechar otra cosa. No, 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 pues al final de cuentas siempre con mucho gusto, con alegría y bueno, qué mejor también celebrar el cumpleaños como colaborador de Así Sucede. Bueno, ¿qué traes hoy, señor? Porque te veo que vienes bien armado. Pues mira, vamos a hablar sobre el tema de los empaques. Todo esta cuestión de poder poner un producto en un empaque atractivo, bonito, que llame la atención, que tenga algún mensaje, pues es lo de hoy. No nada más es poner un producto en una caja y listo y ponerle precio y ya se va. Ahora, ¿tú sabes cuánto ha crecido el mercado digital en los últimos dos años en el mundo? Cerca del 77% ha crecido las ventas de productos en línea. Y ahí, de ahí para el real, lo vamos a seguir viendo. Todo el mundo compra en línea, es muy cómodo. Ya los productos, los perecederos, el súper, las libretas del colegio, los libros. Todo, todo, todo llega, todo llega. Pero además, aunque lo compres del otro lado del mundo, llega. Llega. Con la puntualidad que te prometen. Y con una logística impresionante. Esa carrera para mí se me hace apasionante. Sí, todo lo que es la vida. Estudiar logística, ¿no? Y cómo puedes hacer esto. Y la cadena de suministro. La cadena de suministro es, también es lo de hoy, porque efectivamente el que tú recibas, el que tú ahorita estés con tu teléfono, con tu computadora pidiendo un producto y que al otro día, o al máximo 48 horas, estés recibiendo un producto que a lo mejor ni tienen en ese momento producido. La verdad es que tiene su chiste. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todas las innovaciones de los empaques. Un producto que, como te estoy diciendo, a lo mejor no lo están produciendo. Un juguete que están haciendo, un osito, etcétera, pues va saliendo en la línea y tiene que haber un empaque para poderlo mandar, para que no se maltrate, para que llegue en las condiciones en las que tú lo viste en línea, que llegue perfectamente los ojos, que no tenga ningún desperfecto. Y entonces, bueno, el reto de tener una maquinaria para poder hacer el empaque del tamaño con la protección adecuada tiene su chiste. Pero también al mismo tiempo, todo lo que tenga que ver con el color del empaque, no nada más es recibir el producto, sino que también se vea atractivo. Un buen color, una combinación de colores, la intensidad del color, todo eso va a marcar tendencia ya en este 2022 y en este 2023. Pero también el empaque tiene que tener una situación de sostenibilidad, el que sea biodegradable, el que cuando tú te deshagas de ese empaque pueda tener un segundo uso o que tú puedas mandarlo a un reciclaje o que sea biodegradable. No puedes tú tener un empaque que lo hagas y ahora ya no sepas qué hacer o que no se pueda reciclar. También tiene que tener temas de salud mental, que ese empaque te haga sentir bien, que te sientas cómodo, que no tengas ninguna cuestión ahí en donde a lo mejor te deprima ese empaque, el color, etcétera. Eso también va a marcar tendencia. Y bueno, la inclusión, la diversidad, el que todas esas cuestiones que ya ahorita ya vemos en cuestión de razas, en cuestión de sexo, también el empaque empieza a tener ese impacto. Y por otro lado, todos los mensajes positivos, objetivos, algunos de protestas, con alguna cuestión de algún mensaje de protección, ahora con el tema de las mujeres, también que vaya con un mensaje positivo hacia causas nobles, a cuidar a los niños, a cuidar la lactancia. Todas esas cuestiones en los empaques se tienen que empezar ya a medir. Y por otro lado, la optimización en el correo electrónico, cuando tú pides tus productos, el acomodo, el que la compañía como las de empaque puedan estar procesando todos esos empaques, cuántos productos pueden estar mandando en un avión, en un contenedor. Todo eso tiene que ir, todo se tiene que calcular. Tiene que calcularse porque bueno, lo de menos es tener los empacas de todos tamaños y colores, pero ahora acomódalos, ahora mándalos en el mejor costo porque... Tienen que ser funcionales. Tienen que ser funcionales porque cuando tú pides algo, en algunas plataformas te dicen el envío está incluido, pero ese envío incluido tiene muchos estudios atrás, muchos envíos previos. Muchos envíos previos también, pero por otro lado, ¿cómo es ese acomodo? Y bueno, por otro lado, también el que las ilustraciones envolventes en el empaque, el que unas galletas, por ejemplo, vayan empacadas en un horno o como en una canasta, que se vean atractivos en esos empaques. ¿El empaque vende? El empaque vende. Puesto en los anaqueles, el empaque tiene que vender. Sí, y bueno, pero bueno, ¿cómo le haces para que esas galletas o ese producto en ese momento sea atractivo? Porque tú no sabes qué tipo de galletas te están pidiendo. Claro, hay muchos algoritmos, pero el chiste de los empaques ya en la actualidad es que puedan poderse mover en una cuestión de transformación muy, muy rápida. Y por otro, en los empaques, cuando también traes alguna historia que contar, alguna historia que pueda transformar vidas, eso también va incluido en ese tema de los empaques. Entonces, como ves, Carlos, toda la cuestión de logística, toda la cuestión de los empaques, el que una máquina pueda estar empacando la caja de determinada forma en ese momento, el corte, etcétera, pues ya no es el que tú estés comprando los empaques a granel. Tienes que ser muy versátil para poder llegar a tu producto a tiempo y en forma. Muy bien, mi querido Héctor, interesante, sí, los empaques para mí son maravillosos, la línea de distribución es maravillosa, es apasionante toda esta tarea. Sí, definitivamente, y todos los negocios tienen que estar muy atentos de cómo se va a ir transformando la necesidad de cada uno de los consumidores, y bueno, pues para allá es el futuro, Carlos. Muy bien. Les recomiendo que chequen mi Twitter en arroba HéctorA Sánchez M. Gracias, Héctor. Buen miércoles. Y felicidades. Muchísimas gracias. Una vez más felicidades. Si usted no lo felicitó, todavía es tiempo, un día después todavía se vale, felicítelo porque fue su cumpleaños. Modelo 65 en perfectas condiciones, ¿no? Como ves, aquí estamos. Oye, qué buena promoción me hace, sí. Algo que caiga todavía. Modelo 65. Algo que caiga todavía. Muy bien, gracias Héctor. Buena tarde.